¿Cuándo corren Alejandro Murat y Omar Fallar por traidores? Mira, yo... Bueno, no es directo, ¿eh? No, no, no. La duda es la dama de hierro. Es muy diplomático. Luego el cabrón soy yo. Miren, ¿yo qué es lo que digo? Miren, luego, ¿qué pasa? Hay algo que es importante y lo señalo. Cada quien tiene un comportamiento y una decisión mientras cumplan con todo lo que marcan nuestras normas estatutarias y lo que hay, el PRIismo está atento de lo que se hace, de lo que se construye y nosotros somos muy respetuosos. Siempre así hemos sido las y los PRIistas y quienes han violentado los estatutos de manera clara han tenido las sanciones que el Consejo Político Nacional mandata y que los documentos mandatan. Creo que hoy es una oportunidad de convocar, de que todos tenemos que fortalecer el trabajo del partido en el PRI todos son importantes, a todos los necesitamos, pero lo que siempre me da gusto, te lo digo, me da gusto, es que a los PRIistas les ponen alta la vara. ¿Sabes qué les cuesta trabajo reconocer, Charlie? Que somos más chingones para gobernar que todos los demás. Eso es lo que les cuesta trabajo. Entonces, aunque les duela, nosotros somos mejores para dar los resultados. Pero no lo vas a correr. Mira, te voy a decir una cosa. Lo que dice Alejandro es absolutamente cierto y por eso la sociedad es tan exigente con el PRI. Sí. ¿Por qué, si ustedes saben gobernar, han incurrido en una serie de errores en los que no deberían de haber caído? Bravo, buena pregunta. ¿Por qué se dividen y por qué entran en este tipo de conflictos cuando ustedes saben la importancia de resguardar las instituciones de país? Yo he cumplido mi parte. ¿Por qué? Yo he cumplido mi parte y te doy un dato, Beatriz, y para que luego no se sientan aludidos algunos que tienen la piel luego muy sensible. Fíjense, yo luego lo tengo que decir. Fíjate, parece más opositora morena muchas veces de manera inteligente y sensata el senador Ricardo Monreal que muchos del PRI que andan en estas cosas. Claro. Imagínate, ¿no? En lugar de andar criticando al gobierno, andan viendo cómo dividen al partido con agenda propia, casi no están de acuerdo, casi no tienen ligas entre ellos. Entonces, yo lo que advierto y lo que digo es el PRI está firme, nosotros estamos trabajando, hay que hablar con resultados. Yo he cumplido con mi papel como presidente del PRI con el país. Votamos en contra de la reforma energética después de recibir de los intelectuales, de los periodistas, severas críticas. Porque yo me acuerdo cuando decían, no, ahí está el primor, ahí está Lito, ahí van a votar. ¿Y cómo criticaban todos los días? Pues yo no he visto esos mismos que después de que votamos en contra digan, le reconocemos al PRI, fíjate que muy bien hicieron esto, fíjate que son para el país, porque les cuesta trabajo reconocer. Entonces, tienen que reconocer que fue con el PRI que nosotros tuvimos no solo la valentía, el carácter para ir en la coalición y eso hay que reconocerlo. Entonces, ¿cómo dicen? Ni de una ni de otra, ¿no? Si estás acá, ¿no? Y si estás en la coalición, no, no, nosotros hemos cumplido.